El proyecto que venimos a debatir hoy busca establecer y actualizar el ejercicio profesional de la obstetricia en nuestro país. En los últimos años se ha debatido la necesidad de adaptar la normativa nacional al crecimiento y desarrollo profesional que han tenido estos profesionales a lo largo de los años. El obstetra ha dejado de ser un simple auxiliar de la medicina y actualmente la obstetricia es una carrera universitaria de 5 años de duración que otorga el título de licenciado en obstetricia. De modo tal que esta carrera universitaria brinda al graduado alcances e incumbencias propias y le garantiza el derecho del ejercicio pleno y autónomo de la profesión. En el proyecto a debate se establece que se busca definir el marco general del ejercicio de la licenciatura en obstetricia, jerarquizándolos como actividad autónoma en todo el territorio nacional. Este ejercicio profesional de la licenciatura comprenderá las funciones de asistencia, pre y post eventos obstétricos con un enfoque bio-psíquico-social y las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en todos los niveles de atención de la mujer y su núcleo familiar dentro de los límites de sus competencias. También se considera ejercicio profesional la docencia de grado y posgrado y la investigación, así como las actividades de índole sanitaria, social, educativa, comunitaria y jurídico, pericial propias de los conocimientos específicos. Por otro lado, con la aprobación de este proyecto, se los habilita para ejercer la actividad en forma individual o integrando equipos de salud interdisciplinarios, en centros de salud públicos o privados, previa inscripción en la matrícula. En cuanto a las habilitaciones profesionales, se establece que podrán ejercer en nuestro país quienes tengan título de licenciado en obstetricia debidamente acreditado, otorgado por universidades, o título equivalente expedido por universidades extranjeras, lógicamente, debidamente convalidado o revalidado en el país. Señor Presidente, el obstetra es un profesional de la salud que incluso la Organización Mundial de la Salud lo propone como el profesional idóneo y experto en embarazo, parto, postparto y recién nacidos normales. Registra los mejores resultados perinatales. Tiene capacitación universitaria, carrera de grado de 5 años en la facultad. Ejercen hospitales, clínicas, centros de salud, casas de parto y en domicilios. Trabaja en forma independiente o formando parte de un equipo interdisciplinario. Puede trabajar en la asistencia de mujeres, en consejería sobre la salud reproductiva, en docencia y en investigación también, es parte de la comunidad y de la historia de las mujeres. En mi provincia, Santiago del Estero, tenemos el honor del desarrollo de la carrera de licenciatura de obstetricia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. E incluso, el pasado lunes 15 de abril, teniendo un gran marco de concurrencia de obstétricos, licenciados en obstetricia y alumnos avanzados de la carrera, así como también de profesionales y personales del sistema de salud interesados en la temática, se realizaron las jornadas de actualización 2019, denominadas el rol del profesional obstétrico en el sistema de salud pública de Santiago del Estero, organizadas por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional. Por ello, señor Presidente, con la aprobación de este proyecto, se reconocen los derechos de una profesión que ha ido perfeccionándose con el paso de los años y que es de vital importancia para todo el país, principalmente para las provincias del norte, donde las necesidades y las necesidades y las necesidades, hace que sea vital contar con profesionales capacitados para ayudar a la mujer en uno de los momentos más importantes de la vida. Desde ya adelanto mi voto positivo. Y es de esta manera, señor Presidente, que vamos a seguir profundizando políticas de formación y desarrollo, donde el compromiso sea de todos y para el bien de todos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.